Tú serás mi mujercita Tú serás mi mujercita Aunque tus taitas no quieran ¡Ay, caramba! Aunque tus taitas no quieran ¡Ay, caramba! Iremos por donde quieras ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Va a ver, va a ver! Te he de dar una casita ¡Ay, caramba! Te he de dar una casita ¡Ay, caramba! Y una camisa bordada ¡Y una camisa bordada! Quiere menos más guambrita ¡Ay, caramba! Quiere menos más guambrita ¡Ay, caramba! Soy del pichincha y chulita ¡Anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Oyeme! ¡Oyeme, bonita! Aunque no quieras tu taita Por las buenas o por las malas ¡Ay! ¡Vamos guambras de mi vida! ¡Ay, caramba! ¡Vamos guambras de mi vida! ¡Ay, caramba! Yo soy hombre decidido ¡Yo soy hombre decidido! ¡Vamos chulita querida! ¡Ay, caramba! ¡Vamos chulita querida! ¡Ay, caramba! ¡Antes que venga otro dueño! ¡Hola! ¡Vamos chulita querida! ¡Si te quiero! ¡Si te quiero! ¡Yay! ¡Si te quiero!